Consiglio. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la séptima sesión del colectivo de historia empresarial. Hoy tenemos un panel sobre estrategias empresariales en el Valle del Cauca. Los presentadores son María Fernández Erazo, Sonia Jaimes y Julio Zuluaga, y Daniel Moyano va a moderar. Bienvenidos y bienvenidas. Recuerden que la sesión se está grabando y el video lo subiremos en nuestro canal de YouTube al final de la sesión. Y también la agenda para los siguientes dos seminarios está ya en la página, en nuestra página web, y estén pendientes de nuestro Twitter para cualquier anuncio. Te cedo la palabra, Daniel. Bueno, muchísimas gracias, Beatriz. Buenos días a todos y a todas, aunque imagino que será buenas tardes para algunos de los participantes que estén visitados. Es un verdadero placer para mí coordinar este panel de estrategias empresariales. Bueno, que para mí es un verdadero placer participar en este panel de estrategias empresariales en el Valle del Cauca, en Colombia. En tal sentido, quiero agradecerles a Carlos Besterril, a Beatriz Rodríguez Atizábal y a Bernardo Batislazo, no solo por invitarme a participar en este panel, sino también por propiciar y sostener este espacio de diálogo y contacto entre colegas que son sumamente enriquecedores y necesarios en momentos de pandemia. A continuación, y sin extenderme, voy a presentar a los participantes de este encuentro. En primer lugar, Sonia Jaimes, estudia por la Universidad del Valle, Cali, magíster en Historia, con énfasis en Historia Política y Social por la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, y candidata a doctora en Historia Latinoamericana por la Universidad Andina Simón Bolívar, en Quito. Especial doctoral, titulada Empresarios, Azúcar y Poder en el Valle del Cali, 1910-1959, estudia la transformación de la economía agropecuaria comercial al agroindustrial Vallecaucana, donde fue esencial el papel de los empresarios azucareros y sus ingenios. Seguidamente, Julio Zulaga Jiménez, en Universidad de los Andes, Colombia, magíster en Institutos Organizacionales e Historiador. Además, es profesor asistente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Departamento de Gestión de Organizaciones de la Pontificia Universidad Javeriana, Colombia, y ha sido profesor visitante en dos universidades europeas. Las áreas de docencia e investigación en las que trabaja son la economía de la innovación y el cambio tecnológico, la historia empresarial, y el área de la teoría y gestión de las organizaciones. Por último, María Fernanda Erazo Bando, es licenciada en Historia por la Universidad del Valle, Cali, magíster en Historia Económica y Políticas Económicas por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y becaria doctoral del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, de la Universidad Veracruzana de México. Una vez presentados a los participantes y antes de dar paso a las exposiciones, quiero hacer algunas sesiones. Cada uno de los participantes va a tener 15 minutos para dar su exposición. Como me toca hacer el malo de la película, voy a hacer dos interrupciones muy cortitas. Cuando les falten 5 minutos, cuando les falte 1 minuto para que ya cierren su exposición. Por otro lado, quiero hacer una aclaración para los participantes. El espacio de preguntas abrirá al final de las exposiciones. Sí, tendremos un tiempo prudencial entre 30 minutos y 40 minutos. Lo que sí se les pide desde la organización es que, por favor, en la medida de lo posible, utilicen el micrófono y la camarita. Por dos cuestiones, básicamente. Primero, para que nos podamos conocer todos, para que veamos las caras. Y, por otro lugar, para que tengan el espacio suficiente como para poder desarrollar libremente sus preguntas e interrogantes y no estar limitados a los carácteres del chat. De todas maneras, aquellos que deseen participar solamente por chat, tanto Beatriz como yo, estaremos atentos para luego levantar las preguntas que las dejen por escrito. Bueno, sin más, vamos a pasar entonces a la propuesta de Sonia Jaimes, cuya ponencia se titula Ni carne, ni leche, ni queso. Azúcar es el futuro del Valle del Cauca. Colombia, 1918-1959. Adelante, por favor, Sonia. Bueno, bien, buenos días. Entonces, pues nada, vamos a comenzar. Denme un minutito y que esto se amplíe. Ok. Ahora creo que ya se está viendo, ¿verdad?, la presentación. Ahí ya se está viendo, ¿verdad? Sí. Listo, perfecto. Bien, entonces, sin más preámbulos, empecemos. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, esto es parte de lo que es mi monografía o mi tesis doctoral. Y básicamente, pues, por ser una investigación en curso, todavía no tengo como unas hipótesis muy concluyentes. No obstante, la medida que voy avanzando, avanzando, pues, voy ratificando algunas de las intuiciones que he tenido desde hace bastante tiempo. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Mi objetivo es estudiar cómo se forma el sector azucarero en el Valle del Cabo. Y esto me ha llevado al menos a cuatro preguntas de búsqueda, donde la primera de ellas me lleva a una ruta, digamos, de levantamiento documental, pero también de revisión bibliográfica. En el último punto, en el sentido de la revisión bibliográfica, he logrado ubicar un debate que me ha parecido muy interesante, y es que existen cuatro lugares de enunciación cuando nos referimos a la producción azucarera del Valle del Cauca. Esos cuatro lugares de enunciación están tejidos por, inicialmente, los historiadores de la Academia de Historia de Antigüedades del Valle del Cauca. El segundo, lo que yo llamo la voz institucional de los ingenios. El tercero, que me parece un súper lindo hallazgo y es lo que yo bauticé como la literatura militante. Y el cuarto, todo lo que tiene que ver con la producción académica profesional. Y aquí no me refiero a historiografía, porque realmente las personas que se han dedicado inicialmente a estudiar todo este asunto del azúcar en la región son fundamentalmente sociólogos, antropólogos y al último llegamos los historiadores. ¿Cuáles son las líneas o cuáles son los puntos que plantea la Academia de Historia? El primero en hacer referencia a la producción azucarera de esta región es Jaime Arroyo, que se escribe en el siglo XIX, pero cuya obra es rescatada por Julio Arboleda y se publica en 1907. En esa obra, en el apéndice de la obra, hay un apartado sobre la industria agrícola. Y allí Jaime Arroyo hace referencia a la existencia de cultivos de caña de azúcar en la región y cita literalmente que el primero en montar un ingenio azucarero es el Capitán Gregorio de Hasta Garreta, que lo hace a partir de una encomienda que tiene y claramente esta idea es replicada por Tudio Enrique Tascón en 1924 y por Demetrio García Vázquez en 1928. Estos tres historiadores de la Academia plantean que la industria agrícola en la región es, uno, diversificada y, dos, que hay un gran componente de ganadería. Ubican la caña de azúcar, ubican estos ingenios, como he mencionado, pero resaltan, digamos, no muy incisivamente, pero sí resaltan el hecho de que estos ingenios se gestaron en encomiendas, lo cual claramente nos lleva a concluir que la presencia de la mano de obra esclava es relativamente baja. La segunda entrada historiográfica o, digamos, de la literatura, más bien, es la que bauticé como la voz institucional de los ingenios. Esta se elabora fundamentalmente en el siglo XX y aquí los ingenios lo que hacen es contratar a profesionales que conocen la historia, que tienen vínculos con la Academia, ya sean directos o indirectos, y que terminan de alguna manera estos autores replicando las hipótesis que ya habían dejado los historiadores de la Academia. El, digamos, el autor emblemático de toda esta literatura de la voz oficial de los ingenios es Óscar Gerardo Ramos, quien en toda su obra, en los, digamos, en diferentes artículos y libros, plantea justamente las mismas hipótesis que habían planteado Jaime Arroyo, Cascón y García Vázquez, y él ayuda a ir construyendo lo que podríamos denominar, sí, la leyenda rosa. Esto que hemos leído por sugerencias de los textos de Carlos Dávila. Entonces, aquí se empieza a formar lo que es la leyenda rosa de este empresariado, donde se le caracteriza como una serie de individuos que son héroes, predestinados al éxito, sí, y predestinados, casi, casi predestinados a modernizar la región. Entonces, estos individuos que han tenido que librar odiseas titánicas para poder montar sus ingenios, terminan siendo como los adalides del progreso, del desarrollo y demás. La tercera entrada, que es la literatura militante, lo que he llamado la literatura militante, se produjo entre los años 70 y 80 del siglo XX, un poco albergando todo lo que fueron las voces contrahemónicas y la voz de la resistencia, que podríamos llamarlo de esa manera, por, digamos, personas de diferentes movimientos sociales y sobre todo por voces sindicales. Entonces, ahí digamos que la, digamos, perspectiva ideológica es muy fuerte para señalar la resistencia y la construcción del enemigo de clase y aquí se va tejiendo lo que podríamos llamar la leyenda negra del empresariado. Este, digamos que es uno de los grandes hallazgos que he tenido en esta revisión porque es a partir de estas literaturas de lo que son la voz oficial de los ingenios. Y la voz militante, que se va tejiendo posteriormente la cuarta entrada, que es la de los académicos profesionales. Aquí, en las obras de José María Rojas, de Taussig, de Rothschild, por ejemplo, se va nutriendo directa e indirectamente, ¿sí? Esta leyenda negra, por una parte, y también los rasgos de la leyenda rosa. Los historiadores que llegan al final a toda esta literatura empiezan a hacer una historicidad del asunto marcando que la región es una región azucarera desde tiempos coloniales, lo cual ratifica el mito de una región azucarera por excelencia. ¿Qué es lo que realmente arroja cuando uno hace la revisión de las fuentes hemerográficas, los registros mercantiles, las escrituras de constitución e inclusive el seguimiento que se puede hacer a la publicidad que hacen las mismas empresas sobre su quehacer? Se arroja que tenemos realmente un valle que antes de los años 50 es un valle fundamentalmente de agricultura comercial, es un valle agropecuario comercial donde la ganadería acompaña a los cultivos de algodón, arroz, cacao, etc. Entonces, lo que vamos teniendo aquí es realmente una pregunta y es por qué, de acuerdo con lo que yo veo por fuentes hemerográficas, por fuentes también de estadísticas nacionales y demás, por qué se desplaza la ganadería que aparentemente era un negocio relativamente próspero. Y aquí las preguntas que empiezo a hacerme me permiten ir examinando a los actores, es decir, en qué momento y en qué o en quiénes, perdón, se inspiran estas personas para gestar sus ingenios. Aquí yo lo que encuentro es que los que yo llamo hacendados empresarios diversificados se van a inspirar en los pioneros que serían Éder y Caicedo, una segunda, digamos, camada, si se quiere, o generación de estos pioneros serían los Ulguín Hurtado y aquí tenemos Manolita, Río Paila, Castilla y el ingenio mayagüez. Entonces, ¿cuál es la voz o cuáles son, digamos, las otras inspiraciones para empezar a trasegar hacia la formación de un valle azucarero en términos de producción, lo que yo llamo los intelectuales regionales? Estos dos individuos, Ciro Morina Garcel y Carlos Durán Castro, son fundamentales porque son, primero son hacendados y segundo son personas que creen firmemente en que hay que tecnificar, que hay que modernizar el agro para poder tener un mercado, no de características locales y regionales, sino un mercado cuyos eslaburamientos verticales puedan ser realmente reales, sostenibles y sociales en el tiempo. Entonces, estos dos individuos son los que van a contratar o van a hacer el lobby para poder hacer la contratación de lo que va a hacer la misión de Chardon, que todos hemos leído y todos hemos citado, y es a partir, digamos, de una serie de leyes, por supuesto de carácter nacional, más una serie de ordenanzas, más una serie de acuerdos municipales, etcétera, regionales, departamentales, que se empiezan a dar las condiciones favorables para que empiece a haber una transición de las actividades económicas. Entonces, lo que tenemos aquí es que efectivamente estas personas permiten ir montando, digamos, lo que va a ser un valle distinto. Perdón, perdón, aquí hubo un problema. Entonces, lo que tenemos acá, muy rápidamente, ¿cómo ha sido entonces la producción de azúcar en la región? Bueno, el departamento, hay que decirlo, se crea en el 10 y el reto es volver el departamento a un departamento que pueda tener una economía que se eslabone verticalmente o que los mercados sean mucho más grandes. ¿Cuáles son los productos que se tienen? Como ya dije, es una agricultura diversificada y la ganadería es protagonista de todo esto. Tenemos entonces una figura de hacendado empresario diversificado que se va a ir transformando en un empresario que va a fundar unas empresas de carácter familiar donde va a tener una tecnificación relativamente baja si lo comparamos con lo que sucedió en las economías azucareras atlánticas como Cuba y Brasil, pero que realmente va a caminar muy rápidamente hacia esa tecnificación. ¿Qué es lo que tenemos? Una mano de obra campesina, fundamentalmente, que va a empezar a transformarse precisamente por la exigencia de unas empresas o de unos, digamos, emprendimientos que quieren ya empezar a exportar, pues una mano de obra que va a empezar a transformarse en mano de obra obrera. Y vamos a tener que entre el 35 y el 59, esos campesinos que poblaban el valle, los vamos a ir descampenizando y los vamos a ir transformando realmente, si lo comparamos con Cuba y Brasil, como dije, pues en un proceso bastante acelerado. Aquí lo que vamos a tener es que se van a ir constituyendo entonces estas empresas familiares en empresas modernas, en una especie de mix de lo uno y lo otro, pero que van a tener como característica que son empresas altamente tecnificadas. ¿Qué es lo que vamos a tener entonces? Entonces, la formación de una agricultura industrial cuya producción tiene la ambición de ser una producción nacional y claramente que busca exportar. En estas líneas de tiempo que les estoy mostrando en este momento, en la parte superior y la parte inferior, ven ustedes las fechas de creación y constitución de varios de los ingenios que se formaron en todo este valle geográfico del río Cauca, porque esto va hasta el departamento de Risaralda y al norte y al sur hasta el departamento del Cauca. Si ustedes siguen la línea en la parte central, van a ver la formación de los distintos sindicatos que se van a ir formando en este, digamos, valle geográfico. Rápidamente, entonces, ¿qué podemos concluir? Para no extenderme más, podemos concluir que el dinamizar la economía regional para tener unos mercados mucho más amplios. Implicó tener un tipo de mercancía diferente, ya no solamente ganadería, ya no solamente los productos derivados, es decir, no la carne, no la leche, no los lácteos, como por eso es un poco el título de uno de los capítulos de la tesis, es un poco ver cómo se cambia, digamos, la vocación productiva hacia una mercancía que pueda ser susceptible de arrojar mejores utilidades y que pueda permitir un eslabonamiento vertical. Por otro lado, vamos a tener que transformar el trabajo, digamos, la mano de obra, vamos a tener que transformarla y vamos a tener que crear un mercado laboral acorde con esta transformación. Y, por otro lado, tenemos que en ese proceso emerge todo el clásico conflicto capital-trabajo, que es lo que la literatura militante quiso visibilizar para ir, digamos, haciendo su lucha por derechos salariales, laborales, etcétera. Pero que claramente se acopla muy bien a todo este proceso que, comparado, y quiero insistir mucho en esto, comparado con las economías azucareras atlánticas, pues es bastante, uno, tardío, y dos, bastante acelerado. Bien, yo creo que puedo dejar allí, ¿sí?, en aras del tiempo y lo que haya que ampliar cuando sean las preguntas. Acá les dejo un mapa de todo este territorio como para ilustrar un poco más. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Sonia, la verdad. Te regalo un minuto para poder exponer. Así que muchísimas gracias por cumplir con el tiempo estipulado. Si les parece bien, podemos pasar a la siguiente ponencia. En este caso va a exponer Julio Zuloaga Jiménez, con su exposición titulada Filantropía Estratégica y Empresa Familiar. La construcción de la responsabilidad social empresarial en el Ingenio Manuelita, 1920-1950. Adelante, por favor, Julio. Muchas gracias, Daniel. Bueno, Sonia me puso la vara muy alta terminando un minuto antes. Voy a intentar hacerlo también como lo hizo Sonia. Bien, continuando con ese panorama que nos ha dado Sonia, pues yo quiero hablarles hoy de un tema que me parece relevante, un trabajo que hicimos con un estudiante de maestría del MBA aquí en Javeriana, que se titula Filantropía Estratégica y Empresa Familiar, la construcción de la responsabilidad social empresarial en el Ingenio Manuelita entre las décadas del 20 y décadas del 50. Esta es un poco la agenda. Voy a tocar como cuatro puntos. Voy a pasar rápidamente entre el punto uno y el dos, muy rápido, que tiene que ver con una discusión, digamos, más analítica, conceptual, de la importancia de estudiar este tema de la responsabilidad o irresponsabilidad social empresarial en contexto de empresas familiares para América Latina. Y rápidamente sí ya espero profundizar más en el punto tres y punto cuatro en el estudio del caso que venimos trabajando, que es el caso del Ingenio Manuelita. Entonces, sin más, paso rápidamente un poco a hacer una contextualización de lo que es este trabajo. Y esta literatura que se conoce hoy en día, pues es muy publicitada. Muchas empresas hoy en día hablan de hacer de responsabilidad social, hablan de, ¿cierto?, de este tipo de prácticas. Simplemente para mencionar que, digamos, el concepto surge por allá en 1953. Howard Bowen lo propone a partir de un libro muy influyente que se conoce como, que se llama La responsabilidad social es del hombre de negocios. Pero realmente el debate en esta literatura surge con un ensayo muy polémico de Milton Friedman, el famoso economista, donde él plantea y se va en contra, digamos, de los planteamientos de Howard Bowen, de que los negocios tenían responsabilidad social, responsabilidad con la sociedad, con el entorno en el cual operan. Y básicamente, pues simplificando, porque no hay espacio para desarrollar el argumento de Friedman, pues la idea que planteaba Friedman es que los mecanismos de mercado eran por sí eficientes y aseguraban el bienestar social. Y por eso los empresarios o las empresas no debían utilizar los recursos de capital para desarrollar inversiones con impacto social. Hay una cita muy, digamos, muy famosa de ese ensayo de Friedman que dice, voy a traducirla aquí rápidamente, que dice algo así como que en un sistema de empresa libre, de sistema de propiedad privada, el trabajo de un ejecutivo es ser empleado de los propietarios del negocio. Él tiene la responsabilidad, es decir, el gerente con sus empleadores. La responsabilidad de ese gerente es conducir los negocios en acordancia con sus deseos, que generalmente tienen que ser o están relacionados con hacer la mayor cantidad de dinero posible. Por supuesto, señala Friedman, atendiendo las reglas básicas de la sociedad, es decir, sin incurrir en prácticas que fueran no éticas, que están determinadas por la ley y por la costumbre ética. Entonces, ese planteamiento de Friedman da, digamos, lugar a una discusión en el mundo corporativo norteamericano en el que se cuestiona la participación o las inversiones sociales de las empresas. Básicamente por el argumento de que los gerentes a ser, digamos, empleados de los accionistas no deberían invertir en temas sociales porque sería usar mal ese dinero de los accionistas. Casi 15 años después, viene un libro que es muy influyente en administración, particularmente en la teoría organizacional, que es el libro de Edward Friedman, que es el libro Gerencia Estratégica, un enfoque de stakeholders que va a dar lugar a una teoría muy relevante en organizaciones que es la teoría de grupos de interés, donde él precisamente plantea este debate frente a Friedman y hace un planteamiento que va a dar lugar a toda esta literatura y es que los gerentes deben hacer gestión de las demandas de sus diferentes grupos de interés internos y externos. Tienen una responsabilidad con su entorno y por ende deben incorporar esas demandas en la estrategia de la empresa, ¿cierto? Y entonces, digamos, a partir de allí comienza a surgir este campo, digamos, que en los últimos 20 años se ha diversificado y ha sido muy prolítico de la responsabilidad social empresarial. Simplemente una anécdota, por si quieren mirar, en el New York Times recientemente hubo un reencauche de este debate muy interesante porque le preguntaron a algunos gerentes de algunas empresas norteamericanas acerca del impacto de las ideas de Friedman y ahí íbamos a una discusión muy interesante relacionada con eso. Paso aquí a América Latina y es que pasa en el contexto latinoamericano cuando las empresas son familiares, cuando el gerente es el mismo propietario, ¿cierto? Entonces aquí la discusión de Friedman creo que toma otros, otros, debe tomar otros matices, ¿cierto? Porque no encontramos esto que encontramos para el mundo corporativo norteamericano y capitalismo gerencial chandleriano de este problema de agente y principal, ¿cierto? Básicamente lo que observamos en América Latina es los empresarios y sus familias están como propietarios y como gerentes de sus empresas haciendo inversiones sin ninguna consideración, digamos, o al menos ninguna consideración directa relacionada con problemas de eficiencia, ¿cierto? de la organización. Entonces aquí, digamos, ahí señalo yo como una oportunidad de comenzar a pensar esto, a comenzar a cómo es este tema de la responsabilidad social en empresas familiares, ¿cierto? Teniendo en cuenta, pues, que este problema de agente principal pues no se presenta y que muchas, lo que han hecho, varios estudios han mostrado, lo que hacen las familias es organizar la filantropía creando organizaciones, ¿cierto? No con recursos de las empresas sino con recursos de su propio, digamos, riqueza. Solamente para señalar en todo ese debate es necesario, creo, rescatar un planteamiento de Will and Boomworth que voy a señalar más adelante que tiene que ver con la discusión en qué medida los empresarios cuando invierten en temas sociales son autointeresados, ¿cierto? Pero bien, lo dejo allí. Para pasar a América Latina, pues, hay en los últimos años una creciente literatura, hay varios autores, investigadoras que vienen trabajando a este tema, está Marta Rey para España, está Nuria Pugge, Carlos Dávila para el caso colombiano, María del Pilar Acosta, entre otros muchos que no cito por problemas de tiempo, que han analizado diferentes formas de organización de la RCE y que han analizado diferentes formas de comportamientos responsables e inclusive irresponsables algunos estudios de caso, por ejemplo, para Colombia, el caso de Chiquita Brands, para algunas empresas bajo la dictadura en Argentina, etcétera. Entonces, es un tema que viene surgiendo y en el caso latinoamericano, pues, se ha generado una serie de oportunidades para hacer investigación en esto, se están teniendo o reconstruyendo los puentes entre la administración y la business history y, pues, el tema está cobrando cada vez más legitimidad en América Latina, ¿no? Dado la riqueza que tiene América Latina en términos de este comportamiento de responsabilidad social, ¿no? Como plantean este artículo reciente a Austin Davila y Jones. También hay una oportunidad porque en la literatura de responsabilidad social, pues, hay unos marcos teóricos bien establecidos que ayudan a pensar, ¿cierto? A darnos algunas preguntas para ver cómo es esto en contexto de economías emergentes, ¿no? De todas maneras, pues, hay algunas dificultades, como planteaba Carlos la semana pasada, persistencia de imaginarios poco sofisticados sobre el empresario. Todavía estamos, como Sonia mostraba, en estos debates de los empresarios malos y buenos, etcétera. Obviamente, hay limitaciones de archivos empresariales y, pues, hay que leer bastante porque la literatura es creciente y variada. Para empezar con una definición, el campo está lleno de definiciones. Yo he tomado dos y las zonas que estoy presentando allí en la pantalla que me gustan mucho porque son definiciones de la literatura, muy de la administración, pero que nos dan a pensar la importancia del contexto y de pensar esto, ¿cierto? En una perspectiva más histórica. particularmente la primera definición que está allí que tomo de Guinness donde él señala que las prácticas de responsabilidad social son específicas al contexto y por eso es importante estudiarlas de manera histórica viendo diferencias entre regiones, estados y, obviamente, también cambios a lo largo del tiempo. Pero particularmente, me gusta mucho, lo adopto para este trabajo, la definición de Matin y Moon donde ellos señalan que la responsabilidad social refleja los imperativos sociales y las consecuencias sociales del éxito en los negocios. Es un imperativo, me gusta mucho, digamos, ese enfoque que tiene él y, sobre todo, él desarrolla una propuesta de que, más que quedarnos con la definición de qué es, RSE o qué no es, hay que estudiarla empíricamente y hay que ver cómo las diferentes sociedades llenan de contenido esa definición de responsabilidad, es decir, estudiar empíricamente las prácticas y ese es un poco el enfoque que nosotros adoptamos aquí. Y eso, pues, me llevó a mí cuando empezamos este trabajo, pues, a intentar hacer un planteamiento de por qué, cómo integrar estas dos literaturas de la administración y la historia empresarial, ¿no? Y, pues, revisamos varios estudios a nivel internacional, sobre todo, hay mucho trabajo para América Latina, para Estados Unidos y Alemania, donde se demuestra que más allá de consideraciones teórico-normativas, por ejemplo, este planteamiento de Prima, este debate clásico, pues el empresario, los empresarios o el empresariado latinoamericano ha invertido, ha invertido y ese, digamos, es un punto de partida que hay que estudiar y entonces eso nos permitiría avanzar más de lo normativo de si verían o no deberían invertir y más a lo empírico, ¿cierto? A través de preguntas que nos digan cómo, por qué y cuáles son los impactos de este tipo de comportamientos y estrategias en empresas familiares, ¿no? y además porque pues la periodización de la responsabilidad social cuando surge para Europa y Estados Unidos no concuerda con la misma América Latina. Nosotros tenemos o es un poco la hipótesis que venimos trabajando empieza mucho antes de lo que empezó en Europa y en Estados Unidos por algunas condiciones particulares del entorno. De todas maneras siempre está el riesgo de anacronismo, uno de los pecados que siempre tenemos presente en no caer los historiadores pero Mati en el mundo digamos ahí con un concepto que el desarrollo de ARC implícita nos ayuda digamos yo creo que a salirle el paso a eso y pues también porque es importante porque se ha estudiado mucho el tema de las estrategias de diversificación en América Latina y entonces es importante también estudiar otro tipo de estrategias en contextos de tornos turbulentos que nos ayuden a entender por qué las empresas han sido tan donjevas, por qué las empresas han sobrevivido, y tal vez alguna de las respuestas podríamos encontrarlas en este tema de responsabilidad social. Bien, paso rápidamente porque el tiempo se me va, voy a ir digamos al estudio de caso, hay unas preguntas clásicas de la literatura de debate que no quiero entrar como a detallar de por qué las empresas adoptan o no este tipo de comportamiento y cuáles son los efectos sobre el desempeño y si las empresas familiares tienen mayor o menor profesión a desarrollar este tipo de prácticas. En el artículo que ya tenemos escrito pues está un poco desarrollado esto con un estudiante de maestría Claudio González y con un trabajo de apoyo de algunos asistentes de investigación y mis estudiantes del pregrado del curso de Javeriana Empresas y Empresarios en Colombia. Bien, pasando al estudio de caso, yo me concentro en uno de esos ingenios que Sonia acaba de mencionar que es el ingenio Manuelita. Sonia menciona también pues este tema de las narrativas, hay tal vez como en todos los sectores dos leyendas, una narrativa dulce heroica y una que enfatiza en este papel heroico de los empresarios y una amarga de mi villanía. Yo intento digamos como pasar ese debate y más bien analizarlo. Es otro trabajo que estamos también desarrollando acerca de los usos estratégicos de esa narrativa sobre el pasado y nos concentramos en estudiar la tercera generación de la empresa familiar. Aquí tenemos unas fotos del fundador y su esposa y una foto muy bonita de toda la familia donde están los miembros de los hijos del fundador y de Elizabeth Benjamin que van luego a tomar la segunda y tercera generación en la empresa. Aquí vemos un poco rápidamente el periodo de nuestro análisis está ubicado bajo la gerencia de Haro Leder de Calcedo. Bueno, alcanza a agarrar la gerencia de dos gerentes externos a la compañía, dos gerentes norteamericanos que vienen en un breve periodo pero entonces estamos ubicados en esa gerencia de Haro Leder que es una de las gerencias más interesantes para entender el crecimiento de este ingenio y aquí vemos un poco más en este mapa esa evolución de la gerencia. Tuvimos un breve episodio de capitalismo gerencial para llamarlo entre comillas en el que entre el 28 y 29 entran dos gerentes externos pero eso rápidamente digamos se acaba y entra el tercer miembro de la empresa familiar a desarrollar. ¿Cierto? Aquí paso rápidamente ¿Sí? ¿Quedan cuántos? Ya queda un minuto y un poco más. Ah, bueno. Listo. Voy a pasar rápidamente entonces a los resultados. Lo que quiero mostrarles es lo siguiente es la importancia la idea de que esto es un comportamiento estratégico de 1926 revisamos los actos de junta directiva de 1926 decisiones 495 para todo el periodo fueron relacionadas con decisiones de responsabilidad social a lo largo del tiempo encontramos también digamos una evolución muy interesante relacionada con esto hicimos también un trabajo de clasificar esos grupos de interés si eran internos o externos vimos una mayor participación pues de los externos aunque las líneas son borrosas y la evolución a lo largo del tiempo nos muestra pues que la atención que le dio la empresa a esos grupos de interés pues fue muy variable vimos uno de los hallazgos interesantes es todo este tema de la intermediación la empresa a veces donaba organizaciones que a su vez se encargaban de desarrollar prácticas filantrópicas entonces hay una especie de intermediarios de responsabilidad social eso lo desarrollamos en el artículo algunos indicadores la empresa siempre daba respuesta digamos al 74% de las veces daba respuesta a esas solicitudes de esos diferentes grupos de interés y la mayor parte pues los rubros eran en monetario ¿cierto? y esta es un poco la conclusión a la que llegamos desarrollamos una tipificación de qué tipo de prácticas esta empresa desarrollaba y llegamos a la conclusión y esa es la propuesta un poco de este trabajo de que las prácticas de responsabilidad social en este periodo se entienden como filantropía estratégica ¿cierto? que son prácticas enfocadas al bienestar laboral a la caridad y a temas salariales de los trabajadores y miramos ¿cierto? esas prácticas de filantropía cuáles son las posibles explicaciones y desarrollamos una tipología de diferentes explicaciones motivos orientados a la familia motivos orientados al negocio y algunos motivos duales y aplicados al caso de Manuelita pues lo que observamos es que dentro de las motivaciones para hacer RC Manuelita son sobre todo motivos orientados al negocio ¿cierto? en esta clasificación que hacemos yo dejaría allí digamos para no tomar más tiempo de pronto ahorita vamos un poco más a las conclusiones del trabajo perfecto Julio muchísimas gracias por tu intervención has llegado bien con el tiempo así que te agradecemos vamos entonces sin perder más tiempo a la última exposición de María Fernando Erazo Bando titulada Estrategias Empresariales en la Conformación y Consolidación del Espacio Industrial Cali-Jumbo Colombia 1930-1980 adelante por favor María Fernando vale gracias Daniel no sé si ya se ve vale bueno muchas gracias a los organizadores primero que todo y a ti Daniel por la moderación bueno voy a intentar ser breve tengo que aclarar también que a diferencia de Sonia y de Julio quizás mi investigación está iniciando lo que veo en ellos ya digamos que vemos unos resultados y quizás esa es la diferencia con lo que les voy a contar ahora este es un proyecto que yo estoy realizando es mi digamos es el proyecto de investigación de mi tesis doctoral y quizás por eso es digamos estoy iniciando y bueno vamos a explicar cómo voy plantear primero la digamos cómo cómo se o sea cuáles son los puntos centrales de la investigación como pregunta principal es cómo los empresarios conformaron y consolidaron el espacio industrial de Cali-Jumbo si bien en un momento les voy a explicar y quizás ya tanto Julio como Sonia me ayudaron a hacer una contextualización del Valle del Cauca como tal ahora quizás a lo largo de la explicación les daré digamos un contexto que me sirve pues para mi investigación el objetivo como tal entonces es analizar las estrategias generadas por parte de estos empresarios en la conformación de este espacio que si bien son dos ciudades para mi investigación yo lo planteo como un espacio industrial y la hipótesis pues inicial que tengo es bueno que a partir de digamos de algunas de las estrategias generadas por estos empresarios se fue consolidando conformando y consolidando este espacio entonces digamos como tal lo que se quiere analizar es un proceso de industrialización si bien el proceso de industrialización tiene diferentes actores lo que yo me quiero centrar es analizar es analizar las acciones que tomaron actores como los empresarios si bien estos estos actores entran en una negociación constante con diferentes entes digamos que lo que me interesa es digamos indagar estas estrategias que ellos desarrollaron para conformar este espacio industrial que quiero analizar el espacio como tal digamos que quiero como que también plantear que son dos ciudades pero no las dos ciudades como tal están llenas de industria tienen unas zonas industriales y unos espacios como tal no y es es precisamente eso a lo que a lo que yo quiero quiero indagar y por otro lado es como plantear que esto no es ajeno digamos el valle del cauca tiene diferentes procesos de industrialización y tiene diferentes ciudades que se industrializaron mi objetivo es analizar estas dos ciudades pero sin desconocer que este proceso es mucho más amplio y no solamente digamos influye la cuestión digamos un ámbito nacional sino también un ámbito latinoamericano entonces estamos digamos que me interesa también ir por esa línea no ser ajeno a este proceso a Cali y Jumbo que si bien tiene sus características y sus particularidades no está ajeno a lo que está pasando digamos en un espacio mucho más amplio como tal digamos que al analizar este tipo de espacios lo que uno se da cuenta y quizás Julio lo dijo hace un momento y quizás también en la hace 15 días que se presentó algunos lo que presentó el profesor Monsalvo Martín era lo que planteaba diferentes estudios de caso que si bien en las revistas especializadas estaban dando diferentes estudios de caso la suma de todo eso no nos va a dar la explicación a un espacio mucho más grande pero si digamos que estos estudios si nos van a comprender que es digamos que un entorno nacional tiene ciertas características y un espacio mucho más pequeño pues tendrá otras y eso es lo que yo identifico digamos en el Valle del Cauca y específicamente en el espacio Cali-Jumbo no solamente tiene otras características por ejemplo con otros departamentos como Antioquia y también identifico digamos una periodización diferente y esta periodización va a depender digamos por por precisamente la consolidación perdón la conformación y consolidación de este espacio ¿no? que es en últimas el objetivo al cual yo quiero llegar para abordar la investigación digamos que digamos que es lo que nos trae aquí obviamente la historia empresarial y a partir de qué se va a plantear esto a partir de las estrategias empresariales que van desarrollando este tipo de actores que yo quiero analizar y otra digamos otro 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 enfoque importante que me sirve digamos para analizar mi investigación es la geografía económica ¿no? vinculada con un emplazamiento industrial que si bien digamos uno de los exponentes principales es Alfred Marshall digamos que la geografía económica ha retomado ciertos planteamientos que ha propuesto él y los ha digamos los ha vinculado con otras propuestas y una explicación mucho más profunda a una localización industrial que es en última lo que me sirve para explicar mi investigación estos cuatro puntos son indispensables para mi digamos para el análisis de la industrialización si bien lo que ven ahí la granera de las exportaciones con un libro súper interesante de Sandra Kunz quizás es la que me que me que me que me logró digamos logré comprender ciertas ciertas cuestiones de que si bien mi análisis parte de 1930 digamos la conformación regional de Colombia se está gestando desde siglos anteriores bueno eso es quizás lo que lo que me interesa a mí ver y específicamente digamos la producción de bienes exportables que estaban generándose diferentes regiones del país si bien como nos nos explicaba la profesora Sonia el Valle del Cauca no es solo azúcar tenía otras características también en otro tipo de productos pero digamos la conformación de una como decirlo como una especialización que tiene en ciertas regiones del país digamos dentro de una de mis hipótesis es digamos que desencadena como tal el proceso de industrialización que presentan diferentes regiones del país específicamente digamos el Valle del Cauca y pues digamos en una escala mucho más pequeña lo que es Cali y Jumpo como también lo explicaba la profesora Sonia digamos el Valle del Cauca se creó en 1910 quizás para los que no son colombianos la organización político-administrativa de Colombia es por departamentos lo que podría ser provincias o estados digamos dependiendo de la organización administrativa el Valle del Cauca se creó en 1910 sin embargo ya existía una región económica previa lo que yo digamos existía una región económica previa y digamos con el con a partir de la constitución como departamento en 1910 se constituye una región político-administrativa si bien eso influye para mi espacio de estudio digamos el espacio industrial de Cali y Jumbo se va a relacionar con esa región económica y lo digo que nos planteaba muy bien el contexto de la profesora Sonia de hecho ella mostró un mapa sobre la influencia también que tiene Buenaventura Buenaventura es un puerto es un puerto que influye digamos para las actividades económicas y toda la digamos todo el espacio que yo quiero analizar si bien como les estoy nombrando quiero analizar dos ciudades inicialmente Cali y Jumbo lo importante es bueno aquí les muestro más o menos un mapa Cali está acá Jumbo está acá lo importante es que y también lo que les planteaba en una parte introductoria en cuanto a la temporalidad es que durante la primera etapa de que yo la menciono de 1930 a 1949 la industria se está sentando en el en el centro de la ciudad no es nada raro que que pase eso lo que me interesa saber es es que a partir de 1950 digamos el municipio empieza no solamente el municipio ciudades como Bogotá y Medellín que son las principales ciudades con más habitantes en Colombia empiezan a generarse un ordenamiento territorial lo puse la categoría ordenamiento territorial creo que el ordenamiento territorial va a partir de 1970 pero es como planificar las ciudades no organizar estas ciudades y eso es precisamente lo que está pasando en estos espacios lo que hace el municipio es empezar a plantearse esta organización con el plan de plan piloto de Cali el plan piloto de Cali tiene cuatro puntos importantes lo que me interesa a mí es conocer la parte de del asentamiento industrial inicialmente se plantea se plantea digamos ubicar a la industria en cierta parte de Cali y lo que entran a negociar son los empresarios y el municipio para ver dónde se va a ubicar porque inicialmente el plan se pone en consideración con diferentes entes y se empieza a la discusión y es precisamente ahí cuando digamos vinculo yo estas estrategias empresariales entre una negociación con diferentes entes los empresarios negociando con diferentes entes bueno les mostraba ahí digamos un mapa para que nos ubiquemos un poco y esta es como la la relación si bien este no es un mapa de digamos del espacio que yo quiero analizar es como la cercanía y la influencia de otros municipios por ejemplo este es el sur de Colombia y este o sea en relación con el departamento para acá es el norte la importancia por ejemplo de otros municipios que si bien yo no desconozco no se desconoce que hay otros municipios que presentan establecimientos industriales tales como Candelaria digamos que lo que a mí me interesa es esa organización que tiene Cali Jumbo en torno al espacio industrial si bien en este momento yo no podría presentar resultados lo que les quería mostrar era esto porque esto es para el censo industrial de Colombia que es el primer censo industrial quizás lo que se puede mostrar acá es digamos es una gráfica que se hizo en relación con los establecimientos industriales por periodos digamos teniendo un importante pico aquí en el 29 y bueno en el 44 pero lo que me llama o sea lo que les quiero mostrar con esto es bueno aquí está como por sectores bueno teniendo importancia en bueno en vestido y en alimentos pero por ejemplo aquí en Cali si bien un porcentaje alto en este censo industrial un porcentaje alto de las industrias se ubican en Cali por eso digo no desconozco otro tipo de municipios que presentaron industria obviamente creo que acá si no estoy mal me van a corregir Julio y Sonia no están los ingenios azucareros entonces digamos que es algo mucho más específico y dejan por fuera los ingenios por ejemplo como les digo digamos es un es un es un estudio preliminal lo que estoy haciendo digamos que después de la de la planificación que se generó con el plan plan piloto de Cali la importancia o digamos la expansión que se genera es en el municipio de Yumbo digamos y ahí empieza otra etapa del periodo en el cual yo quiero analizar que eso ya se va a conectar con todo el proceso de sustitución de importaciones que como les digo no es ajeno a digamos no es no es la no es que solamente Cali lo tuvo lo tuvieron otros o sea lo tuvo el latinoamericano pero lo que quiero evidenciar es eso las diferentes etapas que se fueron gestando en torno a esa consolidación del espacio del espacio industrial del encal muchas gracias bueno muchas gracias María Fernanda damos fin a las exposiciones así que si te parece Beatriz podemos abrir el espacio para las preguntas y por favor les recuerdo también pueden hacer preguntas en inglés no hay problema lo pueden comunicar a través del micrófono o bien escribirla como ustedes deseen así que bueno sin más abrimos espacios a preguntas interrogantes aportes sí sí qué pena ya hay solución listo ya pueden todos tener control sobre sus micrófonos sí no veo veo que hay varios que están conmigo ya ahora sí bueno ya que fui yo la que armó el pelote muchas gracias por esas presentaciones tan interesantes no sé si es por la antropóloga pero todas estas describiciones históricas son súper interesantes sobre todo de una región tan fascinante tengo en realidad dos preguntas pequeñas para el y una pregunta comentario si esos son los que me dio para María Fernanda para Julio perdón Julio qué bueno verte por estos medios me siento que esto es una extensión de una conversación que ya estábamos teniendo pero mi pregunta por la familia como agente en el artículo tengo que leerlo pero digamos que en tu diferencia que estás creando frente a una organización gerencial y una empresa familiar asume que la familia es una gente una gente muy tan y digamos que eso es cierto cuando cuando está probablemente el fundador el fundador tiene todavía control completo sobre sus hijos pero sobre todo en empresas multigeneracionales yo no sé en Manolita en particular cuál sea su estructura de propiedad en este momento pero la familia de cierta manera se empieza a actuar como accionistas independientes entonces me pregunto por las dinámicas de filantropía o por cómo funciona cómo funcionaría digamos este modelo que tienes en familias multigeneracionales en donde realmente hay de accionistas entre los miembros que se siguen entendiendo como familias parece que haya como algo y lo segundo es que me sorprendió mucho me pareció muy chévere que hablaras de la filantropía estratégica como responsabilidad de la empresa dado precisamente que como hablas que esa periodización en Colombia es distinta a como se piensa en Estados Unidos o Europa pero me me sorprendió un poco porque me parece que en la literatura aunque digamos que no estoy muy segura pero sobre todo cuando uno habla con los empresarios en Colombia ellos quieren hacer una distinción muy fuerte entre la responsabilidad social empresarial y la filantropía y sobre todo últimamente como asocian la responsabilidad social empresarial con algo técnico con algo basado en cifras y sobre todo quieren algunos con los que yo he hablado distanciarse de la filantropía como algo asociado a la religión y algo no técnico me parece interesante que quieras como trazar la responsabilidad social o como borrar digamos la distinción entre responsabilidad social y filantropía entonces me pregunto como que hacemos con eso y para María Fernanda que justo como dijiste en esa lista de lo que cuenta como industrial en la región no están los ingenios entonces me pregunto por la pregunta y por los ingenios se le acabó la pila a mis audífonos y por los ingenios entonces me pregunto ahí si hay una pregunta interesante para escarbarle ahí de que cuenta como industrial en este en los distintos en las distintas acciones de los distintos actores en este periodo de industrialización que estás investigando en tanto detalle entonces sí ¿qué hacemos con la caña? Gracias Bueno gracias Mariana le damos la oportunidad a Francesca para que pregunte adelante por favor levantó la mano ¿se va a teriz? ¿las ves? Sí ¿Francesca? Bueno me permito hasta que solucionemos el tema ahí está Francesca ¿lo queda así? No sigue bueno hasta que se solucione algún problema técnico que parece haber simplemente hacer una una pregunta más que nada por ahí pensar en voz alta en relación a lo que presentó Sonia creo que atraviesa todo el continente americano esta leyenda rosa esta leyenda negra sobre los ingenios azucareros pero me parecía me pareció muy interesante la intervención que hiciste lo que sí tenía una pregunta en relación a factores institucionales lo que hablas es sobre estos empresarios en esta creación de mercados pero yo me preguntaba en relación al azúcar ¿qué factores beneficiaron o beneficiaron como trabas para no poder para no sufrir la competencia extranjera por ejemplo en el caso de un vecino no inmediato pero como ser Perú que es el mayor en ese momento era uno de los mayores productores sudamericanos o bien con el azúcar caribeño a través de diferentes puertos entonces existía pero existía alguna digamos algún elemento que impidiera el ingreso del azúcar refinada y a muy bajo precio desde el puerto de Buenaventura para el Valle del Cauca es decir me falta o en todo caso tengo una duda en relación a los factores externos para este despegue de industriales en relación con la producción azucarera y después otra puedo aportar algo más Beatriz preguntarle a Julio bueno me parece muy interesante esto de poner en tensión la teoría aplicada a Norteamérica con las realidades y las situaciones latinoamericanas me parece muy enriquecido porque a partir de ahí no tan solamente se puede confirmar sino también matizar algunas de las aseveraciones y darle una mirada latinoamericana con las problemáticas propias de la región en este caso si bien haces una una diferenciación entre responsabilidad social filantropía también hay que tener en cuenta que en Latinoamérica en varias regiones se dieron casos de actitudes paternalistas actitudes filantrópicas ex profeso para digamos quedar bien con la sociedad para aparecer como buenos empresarios entre comillas entonces la pregunta no va para cuestionar la propuesta tuya sino cómo haces para diferenciar lo que es estrategia pura en términos de digamos de estrategia pura empresarial y de management en relación con el oportunismo o bien la necesidad de poder sostener una masa de trabajadores entre comillas tranquila para poder sostener el modo de reproducción del capital entonces simplemente era eso cómo puedes ubicar vos una cosa es una cosa otra cosa es otra cosa solamente eso más por favor bien empiezo yo hay una pregunta de Natalia así que después ya comenzamos con las respuestas adelante Natalia por favor Beatriz por favor aplícale el el silencio ya está ahora sí muchas gracias 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 a los tres por esos trabajos que están haciendo tan chéveres tengo dos preguntas una para Sonia y una para María Fernanda Sonia quería saber un poco si en la realización de la investigación que has hecho un poco de la mano de lo que de la pregunta que hizo Daniel el nexo institucional del desarrollo del sector o sea que has identificado como dentro de tu investigación si tuvo algún impacto las dinámicas institucionales dentro del sector azucarero en el desarrollo del sector y para María Fernanda era más una pregunta metodológica y quería saber cómo planeas identificar las estrategias gracias bueno comenzamos con una primera ronda de respuestas y en todo caso después las otras preguntas vamos a sumar en un segundo bloque así que si quieres Julio puedes comenzar bueno gracias a Mariana Daniel por las preguntas si este tema de las relaciones entre familia y negocio cuando hablamos de empresas familiares están ahí esas tres dimensiones la familia el negocio y los inversionistas externos empíricamente es muy difícil también hablando relacionado con la pregunta de Daniel diferenciar porque la empresa familiar es una organización económica pero al mismo tiempo es un artefacto cultural entonces vemos ahí la complejidad empíricamente desarrollar alguna hipótesis para explicar el comportamiento de empresas familiares pero una vez dicho eso y me gustaría digamos presentar un poco cuál es la evidencia digamos que se obtuvo a partir del estudio para proponer este tema de la filantropía estratégica mirando analizando todas las decisiones de la de la junta directiva lo que uno observa es que las motivaciones para hacer donaciones caridad todo este universo de lo que la empresa está haciendo que podemos o incluimos bajo el concepto de responsabilidad social vemos que son sobre todo digamos orientadas o es una dinámica muy de negocio por una además por otra razón porque al menos acá en el valle del cauca y en colombia otros estudios han mostrado de que una cosa es la organización de la de la filantropía de la familia y otra cosa es la filantropía de la empresa para poner un ejemplo Manuelita tiene una fundación y otras empresas otros ingenios también tienen una función pero esa es la organización para desarrollar la filantropía de la familia y es con fondos con recursos de la familia que es diferente a la filantropía que se desarrolla desde la empresa con fondos de la empresa entonces yo estoy aquí analizando más la filantropía que se hace desde la empresa y lo que muestra un poco de las conclusiones del análisis de las actas es primero hay una rutinización es decir cuando observamos que de mil y pico de temas que se aborda en la junta directiva en un periodo de 20 años constantemente el tema es una dimensión importante en la estructura de decisión de la organización vemos que la R está rutinizada es decir en ese sentido parece ser uno podría inferir de que hay motivaciones relacionadas directamente con el negocio con puramente el negocio aunque claro está se pueden confundir los aspectos éticos y morales de quienes están allí tomando esas decisiones que por lo general pues son pues Harole de los gerentes aunque esto pues no lo alcanzamos a desarrollar también hay miembros externos en la junta directiva cierto ese es un punto importante al observar rutinización eso es un indicio de que es una filantropía no solamente por consideraciones éticas o morales sino de que hay también una lógica del negocio cierto un poco en la vida de planteamiento humo la digno autointerés claro la pregunta es o la digamos lo que yo discuto relacionado con lo que también señalaba mariana y daniel es por qué digamos ahí está la diferencia a la que yo estoy ajustando cuál es la hipótesis clásica el control social el control laboral que es un poco la historiografía marxista de los 70s y los 80s bien yo estoy de acuerdo con esa hipótesis pero quiero proponer una hipótesis alterna y es hay filantropía hay unas concepciones éticas también de los empresarios y hacer el bien eso digamos para en esta discusión de la leyenda negra rosa pues hay que reconocerlo uno lo encuentra en las discusiones en las actas y se encuentra muy ampliada en todas las empresas en América Latina pero esa filantropía muchos estudios señalan es desligada y lo que menciona Mariana es muy cierto los empresarios quieren desligar pero realmente puede ser y esto es también lo que yo discuto puede ser que no sea consciente porque la estrategia es un poco la yo no alcanzé a desarrollar el concepto que yo tomo de estrategia la estrategia no siempre es consciente la estrategia puede ser también emergente y no consciente y no deliberada entonces yo lo que yo observo en la realidad es que hay una estrategia de responsabilidad social así los empresarios no hablen directamente de responsabilidad social no lo promocionen no hagan uso de eso que esa es la responsabilidad social moderna entonces aquí estaríamos hablando de una responsabilidad social premoderna podríamos colocar ese apellido y por eso yo acuño el concepto de filantropía estratégica porque ese concepto creo que nos ayuda a caracterizar más qué es lo que están haciendo en responsabilidad social tiene la dimensión filantrópica que la literatura ha desarrollado y ha señalado cierto pero lo que yo introduzco en la discusión y lo que muestra digamos un poco el análisis de las actas y de correspondencia es que esto no está ligado de unos beneficios para la empresa hay unos beneficios muy claros cierto de legitimidad de responder a las expectativas del entorno cierto y esto la empresa inclusive también los trabajadores lo están viendo es decir los trabajadores también entienden esa lógica cierto y comienzan a demandar por eso gran parte de esas cuatrocientos y pico demandas que uno observa son solicitudes de los mismos trabajadores de los alcaldes de proveedores de todos los grupos de interés de la empresa demandando a la empresa cierto en ese sentido yo desarrollo también en el trabajo de que la responsabilidad social y este es un punto demarcado con la literatura tradicional de RC es una co-construcción es decir no es solamente la empresa la que dice en qué voy a invertir no hay una posición activa de parte de los grupos de interés y hay una co-evolución en la conformación de esas prácticas de responsabilidad social obviamente están medidas por el conflicto yo no hablé mucho del conflicto aquí porque esa es otra parte de otro trabajo que quiero desarrollar aquí estamos viendo la dimensión mediada por el consenso son trabajadores para mostrarles un ejemplo que están escribiendo cartas a la gerencia y que se discuten en la junta directiva y que las empresas los incorporan y que hay consideraciones acerca del bien pero también consideraciones acerca de que responder a estas necesidades nos mejora la reputación nos da más legitimidad cierto entonces un poco por allí va el argumento digamos que estoy desarrollando paro allí para no copar el tiempo en la respuesta pero podríamos hablar luego o si alguien está interesado también le puedo enviar la versión preliminar del trabajo Julio muchísimas gracias no sé si Sonia o María Fernanda desean intervenir ¿Quién es Sonia? Bueno listo listo pues Daniel muchas gracias por la pregunta lo mismo Natalia como son 15 minutos y hay un mar un mar de caña que mostrar entonces es muy difícil como poder mostrar todas las entradas en las que estoy trabajando entonces mil gracias por esa pregunta porque es muy muy valiosa digamos que como la pienso el nexo institucional claramente como por dimensiones pongámoslo en ese sentido partiendo partiendo de la dimensión legislativa es decir desde 1887 86 incluyendo 80 inclusive que anoche estaba volviendo a mirar esto desde más o menos la década del 80 pongámoslo así empieza a haber una expedición legislativa a nivel nacional para estimular lo que es la industrialización del país y esas leyes de alguna manera lo que quieren hacer es el fomento del desarrollo que para ese periodo que yo catalogo de 1880 a 1930 es un periodo en el que no se utiliza mucho el concepto de desarrollo pero si se utilizan las palabras o los conceptos de civilización modernización tecnificación ¿sí? es un poco por ahí entonces esa digamos ese marco legal institucional nacional está de alguna manera trazando la senda de cómo debemos empezar a caminar para ser independientes realmente y poder eslabornarnos verticalmente eso por una parte claramente las condiciones topográficas del país más las condiciones demográficas del mismo impiden que eso que es un sueño yo llamo de papel una república de papel en algo que escribí hace un tiempo queda allí como una especie de sueño queda en una especie de stand-by que que empieza a tener una dinámica distinta a partir del aumento de las exportaciones de café en 1918 es decir cuando aumentan las exportaciones de café ya el país empieza a cambiar también su propia imagen y su propia dinámica interna entonces hay un capítulo que titulé sin café no hay azúcar básicamente porque allí vemos como el estado va a generar toda una serie de políticas para movilizar toda la producción cafetera y por supuesto su exportación hay digamos como una estimulación si se quiere hay un estímulo importante para que la gente siembre café produzca café y se descuidan aparentemente en esas leyes se descuidan otros sectores aparentemente no obstante la ley 74 de 1926 lo que busca es una ley de promoción de la agricultura lo que busca es que los agricultores del país no se senten solamente en el café sino que busquen plantar algodón es lo que se pide en la ley tabaco y otros cultivos y arroz son los tres digamos cultivos que se señalan en esta ley ¿qué pasa? que institucionalmente vendría una otra entrada y es como el estado a nivel nacional empieza a digamos dinamizar y a fortalecer todo lo que va a ser la presencia de las distintas misiones para que vengan expertos ayudarnos a de alguna manera orientar la producción entonces que misión del algodón británica misión para la educación misión para la policía para el ejército y no escapa por supuesto del agro entonces ahí está la misión y hay otras la del M-100 bueno hay varias hay misiones que ayudan a irse pensando el asunto entonces hasta ese punto de vista hasta los años 30 no hay unas barreras en cuanto a las mercancías que van a entrar a competir con las nuestras básicamente porque ya lo ha planteado José Antonio Campos esto es un país que se eslabona verticalmente con muchísimas dificultades muchísimas muchísimas dificultades entonces casi que esas dificultades de poder exportar hacen que de una u otra manera no estemos pensando en barreras sino en estimular sacar los productos ahora bien para la década del 30 en adelante el país adopta un modelo económico de sustitución de importaciones mixto entonces esto va a favorecer paradójicamente la producción interna es decir las barreras que podemos tener al azúcar peruano al azúcar que pueda llegar de las antillas al azúcar que pueda llegar para competir con el nuestro no existen siquiera porque no hay acuerdos en el caso colombiano de importación de azúcares de otras digamos de otras latitudes estas importaciones de azúcar de otras latitudes realmente empiezan a invadir a los azucareros nacionales después de que se firma el clúster del azúcar en 1991 90 es decir con la apertura económica entonces lo que tenemos aquí es que los nexos institucionales son todo lo contrario favorecedores a la promoción de nuestra agroindustria y aquí viene como la tercera dimensión del asunto y es que muchos de los miembros de estas familias empresarias van a tener también un pie en carteras ministeriales o en las secretarías claves de gobierno ahí yo lo mostraba con dos pequeñitos ejemplos que eran Ciro Molina y Durán Garcés con Durán y con Molina mostraba como finalmente ellos siendo hacendados le apostaron a la política y le apostaron a una carrera política importante cuando vemos el caso de Manuelita vamos a tener que uno de los miembros de Manuelita es el segundo cuando se crea el ministerio de agricultura es el segundo ministro de agricultura que tenemos para la década de los 60 entonces claramente estos empresarios entienden y en conversaciones que tuve afortunadamente antes de que fallecieran algunos de ellos ellos me decían que era para ellos muy importante tener voz y asiento en el congreso entonces tenemos que en el caso de los de Manuelita hay un ministro de agricultura que de alguna manera si bien no va a estar representando la empresa no va a estar representando directamente los intereses pues va de alguna manera a favorecer los intereses agrícolas del país y claramente pues entra los de su compañía tenemos por otra parte en el caso de Río Paila Castilla que es una misma familia que son los Caicedo González que crean el ingenio Río Paila después Castilla después tienen Bengala yo lo mostraba ahí el color violeta mostraba el nexo digamos de las acciones de los Caicedo González en varios ingenios y ellos además completan su cadena de valor no solamente no abandonan la ganadería nunca sino que además completan su cadena de valor creando Colombina como una empresa de dulces y entonces lo que tenemos con el caso de Río Paila es que no solamente uno de los hijos de Álvaro Caicedo que fallece en un accidente aéreo era un político muy activo del partido conservador sino que el propio Álvaro Caicedo fue embajador de Colombia en Perú justamente en los años 50 entonces claramente no hay una barrera para la incorporación de azúcares en el periodo que yo estoy estudiando eso empieza a ser una preocupación posterior a la apertura entonces también tenemos que estos miembros de familia Álvaro H. Caicedo ya hijo de Álvaro Caicedo fue congresista por 12 años representación del partido conservador y tuvo un asiento en el congreso entonces digamos que el poder que es una parte digamos del texto que está en la tercera parte de la investigación es el poder del azúcar está vinculado a eso justamente a cómo juegan a la política sin jugar directamente a ser grupos de presión fuerte pero tienen una voz digamos dentro de la gubernamentalidad entonces creo que esa pregunta es muy interesante porque si lo pensamos desde los modelos teóricos pues claramente vamos a tener que no se ajustan y creo que ahí es donde viene la riqueza de cómo podemos dialogar el dato con la teoría en el sentido y con esto termino en el sentido de cómo finalmente los datos y lo que tenemos en términos reales nos permiten matizar algunos de esos planteamientos teóricos con los que normalmente nos acercamos a toda esta literatura no sé si les respondí más o menos muy bien sonia muchísimas gracias le damos la palabra a María Fernanda vale bueno yo creo que Mariana se fue pero quizás hablar un poco la cuestión del azúcar precisamente era un punto a discutir cuando cuando inicie digamos el proyecto porque me planteaba bueno y el azúcar que sin embargo digamos que el espacio que yo voy a analizar digamos no tiene ingenios azucareros entonces digamos saldría por ahí la cuestión de la caña ¿no? y bueno en cuanto a lo que me preguntaba Natalia gracias por preguntarlo porque precisamente como dice Sonia hay muchas cosas que uno bueno se le pasa y no les expliqué pero precisamente digamos la cuestión de las estrategias digamos que yo las planteo como unas estrategias que no son estáticas y ese quizás sea como un punto en contra mío porque no solamente en una fuente voy a encontrar todas las estrategias y además que ya es difícil de por sí ¿no? digamos identificar este tipo de aspectos que yo quiero averiguar sin embargo digamos que lo que yo planteo pues en el proyecto como tal es digamos que si bien las estrategias las veo tanto a nivel individual como grupal un punto importante a partir de lo grupal es identificar actas en la cámara de comercio ¿no? de hecho creo que Julio ha trabajado algo en la cámara de comercio y se puede ver ese tipo de actas y quizás por ahí indagar ¿no? la otra cuestión es que quizás por la pandemia también se ha ido modificando el proyecto porque precisamente están los archivos cerrados y hay que empezar a ver qué más se puede hacer en torno a eso y una de las opciones es hacer historia oral hacer entrevistas que como también decía Sonia también le han ayudado para hacer eso ¿no? e ir planteándose ese tipo de preguntas a ciertos empresarios a las generaciones que quedan y digamos a las empresas de tipo industrial que están mucho más nuevas pues a los fundadores como tal yo tengo una sugerencia es que no encontraba dónde levantar la mano vale vale mira María Fernanda yo también cuando hicieron la pregunta que no recuerdo quién fue creo que Mariana fue quien hizo la pregunta sobre el lugar de la caña en todo esto cuando mostrabas la gráfica para mí fue no sé si por lo que estoy muy muy metida digamos en todo el asunto pero para mí fue muy muy evidente quizás nos pasa a todos que cuando otros lo ven ven lo que no vemos siempre me pasa pero para mí fue muy evidente cuando mostraste tu gráfica que no esté el azúcar allí porque para el 1945 la distinción que se hace entre industria y digamos el agro no va a incorporar a los ingenios allí porque si bien son fábricas productoras de azúcar no se van a entender como industria sino hasta cuando consolidemos la agroindustria y eso es un fenómeno posterior a la década del 50 entonces fíjate que los datos que tú tienes me sirven súper porque se acoplan a lo que yo quiero o lo que estoy tratando de mostrar y es que primero la región sí como yo señalaba produce azúcar sí pero se especializa en monocultivo es realmente a partir de los años 40 es decir cuando empezamos a hacer a mirar cuando se van creando todos estos ingenios realmente la proliferación de ellos es del 35 en adelante entonces me parece que se corresponde muy bien y ahí estaría como un poco una pista como para digamos a este debate de por qué la industria azucarera que hoy 2020 o bueno antecitos es tan fuerte tan sólida tan reconocida que ha tenido un montón de escándalos del gobierno de los últimos gobiernos al presente ha tenido muchos escándalos por apoyos y desapoyos a ciertas administraciones yo creo que eso valdría la pena porque finalmente en el periodo que tú estás estudiando claramente está esa distinción ya más menos clara ¿sí? para el 80 en adelante está menos clara pero sí creo que hay una serie de preguntas que habría que pensarse que seguramente las tiene y es ¿por qué Jumbo? ¿por qué se elige a Jumbo? ¿por qué deciden estos empresarios cómo es el rol de la Dandy en todo esto y cómo estos empresarios deciden que el eje tiene que ser Jumbo? ¿por qué las empresas están en Jumbo? ¿por qué o sea cuál es la presencia que hay allí? o sea ¿por qué toda esta cuestión de de hacer todas las construcciones toda esta cuestión inmobiliaria que se hizo en los 50 60-70 para construir la ciudad de Cali hacia el norte que va pegando casi con Jumbo ¿sí? ¿por qué deciden después de que se tienen las casas más grandes más impresionantes y hay un muy buen nivel de vida de clases medias más o menos acomodadas en el norte de la ciudad ¿por qué deciden tener la zona industrial pegada a esas casas donde vivían muchos de estos gerentes de estas empresas ni siquiera los empresarios entonces ¿por qué Jumbo sería como una pregunta que yo me haría en todo esto y la relación pues con cuáles son las empresas que están ahí ubicadas cuáles son los sectores que se explotan ahí ¿por qué Cementos del Valle queda allí? o sea son como varias preguntas en ese sentido que no sé si me imagino que las siente o no sé si aporte si puedo responder una cosita más ¿alguien más tiene alguna pregunta para hacer? yo ya vamos cerrando bueno Beatriz después yo simplemente voy a decir una cosita y bueno si alguien más quiere por favor adelante Beatriz adelante por favor yo complementando un poco la pregunta que te acaba de hacer Sonia María Fernanda yo quisiera hacer una sugerencia que también es pregunta si has pensado la relación del azúcar o sea de los ingenios y del azúcar dentro de otras cadenas de valor porque finalmente después de los años 50 hay un fortalecimiento por ejemplo de las industrias gaseosas de la industria cervecera y finalmente el azúcar es un producto que se utiliza en estas industrias y en industrias de alimentos y bebidas pensando un poco en la región antioqueña todo el desarrollo de la industria de alimentos de laderías de confiterías y creo que sería interesante que pensaras en la relación del valle de la zona industrial del valle con las industrias de otras regiones eso para María Fernanda y para para Julio para los tres para Julio Sonia y María Fernanda que ocurre con las asociaciones con las asociaciones empresariales en los tres trabajos hay hay un actor son las asociaciones empresariales que en la región del valle están los cañicultores está la ANDI con su capítulo regional y la asociación de agricultores de Colombia y en los tres trabajos en el de Sonia tienen voz y voto en el de Julio pueden acuñar lo que se utiliza como lo que se piensa como responsabilidad social y en el tuyo María Fernanda un poco el tema de financiación y de relaciones con y de la relación con 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 el desarrollo industrial además recuerden que se crea la corporación financiera del valle y esta tiene que también tener un impacto en lo que ustedes estudian y creo que sería bueno que lo pensaran un poco esa arista y por último no sé si conocen el trabajo de Julián Cárdenas Julián Cárdenas estuvo un tiempo en Eafida hacia análisis de redes y él hace un análisis comparativo de las redes de juntas directivas en Perú Brasil Chile creo que está incluido y Colombia y encuentra que el impacto de lo que nosotros creemos es una fuerte red de empresarios en las juntas directivas regionales realmente no es tan alto en la sociedad en cambios en la política pública y en toma de decisiones frente a cambios en el contexto sobre todo en momentos de crisis políticas en el caso de Julio creo que esto en el caso de Julio y Sonia creo que esto podría ayudar a pensar un poco más esa pregunta tan abierta sobre el papel del empresariado en el desarrollo económico y sobre todo en un país tan regionalizado como Colombia el papel en el desarrollo regional a través ya sea de filantropía o a través de la industrialización bueno muchas gracias Beatriz permítame hacer un pequeño aporte cuando escuchaba el trabajo de María Fernanda inevitable recordar el trabajo de Marqués Dolls sobre las industrias menores en Cuba donde básicamente lo que se pretende es decir bueno se conoce a Cuba como productora de azúcar y de tabaco sin embargo existieron otras industrias como la petroquímica la metalurgia fábrica de jabón etcétera una serie un espectro industrial muy amplio que estaba orientado al mercado interno en ese sentido y gracias a la aclaración de Sonia donde me sacó una duda de era por qué no aparecían los ingenios azucareros y bueno era porque estaban clasificados como sector agrícola y no sector agroindustrial entonces la pregunta es también o simplemente una sugerencia para pensar si estas industrias que vos identificaste muy bien en el cuadro está muy claro ese cuadro si no tenían algún anclaje es decir si no habían surgido como inducidas por el empuje agroindustrial si no eran subsidiarias o en todo caso proveedoras de insumos o de bienes de consumo para los complejos agroindustriales entonces ahí podrías ver articulaciones interregionales es simplemente un comentario vos veras si es vale ver o no creo que tenemos Natalia un comentario en el chat de Natalia Beatriz y Natalia si quieres otra vez gracias ya está perdón que para Sonia y Julio yo trabajo con Julián Cárdenas y si quieren yo les puedo hacer un correo puente para que se pongan en contacto con él y lo que el comentario que decía es que en sus investigaciones él afirma que efectivamente a diferencia del caso brasileño y tal vez en menor medida chileno el caso colombiano las redes empresariales son totalmente fragmentadas y solo en diversos momentos de más que todo para finalidades de negocio hay una cohesión pero realmente hay una fragmentación que pensábamos todos que o por lo menos en Colombia se piensa que hay una gran cohesión pero en realidad no la hay entonces era solo eso pero que les puedo escribir nos podemos escribir y con mucho gusto les puedo en contacto con Julián incluso pensando en un poco más a nivel nacional en Colombia hay cohesión de propiedad pero hay fragmentación en las redes de las juntas directivas entonces los grupos empresariales son una red de propiedad pero las decisiones que van a impactar a la región en general están fragmentadas sí hay comentarios Daniel estás en ahora sí por favor Sonia María Fernanda o Julio si alguien desea hacer un aporte alguna contestación un comentario y yo quiero hacer un comentario con relación a lo que plantea Beatriz de las asociaciones para el periodo que yo estoy estudiando me aparecen como asociaciones el sindicato de productores de leche que no que claramente es una asociación de productores y de comercializadores de leche son miembros de eso por ejemplo ahí encontré que hay miembros está Caicedo está como miembro y hay miembros del ingenio San Fernando que después va a ser pues toda una empresa de lácteos y tengo también pero es súper breve el sindicato de comerciantes de la azúcar ellos se forman entre 1930 y 1933 y es una organización de una vigencia súper cortica no funcionó muy bien el asunto después ya aparece pues Azocania y todas las asociaciones que aparecen vinculadas con el sector azucarero en el caso digamos que estoy viendo como decidí parar porque hay que parar en algún punto entonces decidí parar en el 59 todas esas asociaciones empiezan a tener un protagonismo si se quiere importante después justamente del 59 es decir ya eso es para otras investigaciones y demás pero es súper importante porque aquí vamos a ver que tienen pie en Tecnicaña en Cenicaña pero también tienen pie en Andi también tienen pie en otros lugares y hay que aclarar que también estas digamos ya como empresas industriosas si se quiere del 50 en adelante empiezan estos estos ingenios no solamente no abandonan la idea de la diversificación que tenían sino que empiezan también a crear unas cadenas de valor grandísimas que ya ellos habían planteado y el azúcar pues lo utilizan también para la farmacéutica hay mucha venta para la cuestión farmacéutica que es algo que valdría la pena mirar si no sé si quiere responder Julio responde yo bueno no el tema como dice Beatriz de lo gremial es central de hecho lo hemos trabajado poco acá para el valle hay algunos trabajos sobre asociaciones industriales Juliet por ejemplo tiene un creo que estaba por ahí Juliet tiene un trabajo interesante sobre un experimento de asociación industrial industriales acá en el valle Jaime también que está por ahí tiene un trabajo interesantísimo sobre la cámara de comercio el papel este no es un gremio pero digamos de las asociaciones de negocio y yo con Víctor trabajé el papel de la SAC un poco que podría decir relacionado con eso y es son fundamentales por ejemplo sobre todo si uno lo piensa en perspectiva comparada y aquí ese es un digamos un tema que es importante tocar cuando comparamos el valle con la costa vemos que la asociación gremial es bastante dinámica aquí en el valle del Cauca cierto como mencionaba Sonia hay varias asociaciones gremiales no solamente en el agro sino en la industria en el comercio y creo que son fundamentales para entender por qué la región se desarrolla desde mediados del siglo XX cierto un poco en la hipótesis de Adolfo Meisel para la costa él dice la costa se queda rezagada porque los antioqueños controlaron las rentas a partir de la Federación Nacional de Cafeteros cierto pero lo que uno podría decirle a ese planteamiento de Adolfo es también es que en la costa no hubo mucho dinamismo gremial cierto cosa que si observamos en el valle del Cauca que tal vez ayudaría a entender cómo a través de las asociaciones gremiales los empresarios vallecaucanos pudieron controlar cierto o beneficiarse de acceso a recursos y impactar el desarrollo entonces ese digamos es un tema pendiente que apenas algunos trabajos están como comenzando a salir y temas de responsabilidad social esa es una parte de lo que discutíamos en otro trabajo que hicimos sobre fundaciones o la fundación Carvajal la fundación Manuelita y Rigopayla Caicedo de cuáles son los problemas de la responsabilidad social en el sector y es que a nivel sectorial no se ha pensado cierto no ha habido una coordinación en estos temas de RC yo creo que ahí están los problemas de por qué en el Valle del Cauca todavía hay estos debates fuertes cierto sobre digamos las visiones de villanía sobre el empresario azucarero es decir no ha habido una coordinación a nivel sectorial digamos en estos temas de inversión en los territorios cierto no ha habido una coordinación yo creo que en el tema de RC hay más una ausencia de esa dimensión meso de lo greñal y bueno relacionado también con lo de las entrelazamientos hay un trabajo clásico José María Rojas donde muestra con una evidencia fragmentaria cierto nivel de digamos de compartimiento de juntas directivas entre gerentes del sector propietarios de la gente el sector azucarero hay una dimensión sectorial que creo que es importante tener en cuenta en esta discusión de si hay una densidad o no en la en las juntas directivas en el país para el caso azucarero al menos para el 30 Rojas muestra que hay una digamos hay un alto nivel de compartimiento están casi todos sentados en todas las juntas directivas al menos de los 8 ingenios más importantes de la región pero claro eso lo entiende uno por una industria que es muy concentrada tiene altas barreras de entrada y para la década de los 30 y los 40 pues estamos en esta etapa del capitalismo un poco familiar en el que pues ellos digamos se entrelazan a nivel familiar y eso como que naturalmente se pasa a las juntas directivas eso yo creo que cambia pero Rojas no llega hasta allá de los 50 para adelante cuando ya surgen mecanismos más formales ¿cierto? surge a Socaña ¿cierto? donde este tema de lo familiar dentro de la empresa se transforma ¿cierto? y se dibujan estos entrelazamientos ¿no? pero ahí también todavía pues nos hace falta como hacer la tarea ¿no? gracias a Natalia para ver este trabajo de Bocuárdenas y ver bueno a ver si pudo incluir muestras de empresas acá del Valle del Cauca para hacer ese zoom acá en la región ¿no? Bueno Julio muchas gracias ya nos toca ir cerrando así que antes de darle la palabra a María Fernanda que creo que queda hasta pendiente simplemente un comentario una vez que puedan encarar esta comparación entre diferentes regiones en Colombia como una invitación y como una sugerencia no dejen de lado la comparación con otros parques industriales mercados internistas llenados con el azúcar por supuesto porque a pesar de las diferencias van a encontrar una serie de similitudes que son bastante interesantes y que muy posiblemente sea enriquecedor la comparación y el contrapunto así que bueno dicho esto le doy la palabra a María Fernanda y ya con esto vamos cerrando el bloque de preguntas adelante María Fernanda vale gracias yo quería decir algo cortico en relación con lo que Beatriz nos decía de hecho uno de los puntos digamos como para dar una explicación de esas estrategias es la ver a ese empresariado en grupo y es justamente analizarlo sobre esas asociaciones de hecho como decía Julio Juliet tiene una una investigación interesante sobre ese primer intento que hicieron en el Valle del Cauca sobre me parece que se llama la sociedad de productores industriales y la importancia que después tiene con la conformación de la ANDI y el capítulo Valle del Cauca justamente es a partir de esas estrategias también como grupo poder identificar qué se hizo en este espacio y es justamente ver ese tipo de estrategias basadas como a nivel grupal y otra pregunta que me hacía Sonia era ¿por qué Jumbo? ¿por qué otro espacio? justamente con el plan piloto de Cali que es este plan de ordenamiento cuando se empieza a discutir esta expansión justamente lo que plantean es aprovechar digamos el ferrocarril y aprovechar una conexión con el puerto que era justamente lo que nos estaba diciendo también Daniel hace un ratito pero sí es justamente eso y digamos la expansión y digamos el espacio donde se puedan ubicar otro tipo de digamos otras características no solamente la industria sino que también una base para la habitacional y digamos y la parte geográfica que se une con el puerto de Buenaventura entonces esa es la importancia que tiene con Jumbo Bueno María Fernanda muchísimas gracias bueno con esto damos cierre a la a la fase de preguntas y respuestas antes que nos desconectemos Jaime Eduardo levantó la mano así que bueno Beatriz le puedes habilitar el audio por favor si Jaime Eduardo participa no estaba felicitándolos y aplaudiendo a los a los compañeros si tenía cosas que decir pero estaba en otra cosa estaba escuchando simplemente era un aplauso a los compañeros al compañero y a las compañeras ya no hay tiempo para hablar Daniel no se te oye ahora sí muchas gracias Eduardo muy amable ya con esto damos por finalizado la etapa de preguntas y respuestas antes que nos desconectemos le pido por favor tiene un mensaje Beatriz para el próximo encuentro así que atento Beatriz gracias es para anunciarles que la siguiente sesión la tendremos el miércoles 25 de noviembre y vamos a movernos de las estrategias empresariales de Colombia a las estrategias empresariales en México este seminario del próximo miércoles del miércoles 25 de noviembre va a ser a las 10 horas México es decir a las 11 horas Colombia 13 horas Argentina 17 horas España ok entonces los esperamos dentro de 15 días muchísimas gracias por su participación y a los presentadores y al moderador muchas gracias gracias muy amables muchas gracias a todos